Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupe, para los que no me conocen, hoy estoy aquí para hacer un video sobre los famosos contactos rígidos que las personas que sufren de keratocono saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, yo tengo keratocono, me hice el crosslinking ya hace mucho tiempo, ya no me acuerdo, pero ya tiene mucho tiempo que lo hice. Y pues, ¿qué les puedo decir? Vivir con keratocono no es nada fácil. Hay personas que me escriben y me dicen, oh, yo tengo keratocono, pero no es nada del otro mundo, así como que burlándose, ¿no? Pues yo les quiero decir, amigos, que hay diferentes etapas de keratocono. No todos tenemos la misma etapa, no todos tenemos nuestro keratocono así como lo tiene Pablo, lo tiene Lupe, no. Todos tenemos diferentes tipos de keratocono. Yo lo tengo más avanzado, tal vez ustedes lo tienen menos avanzado, tal vez otra persona lo tenga mucho más avanzado. Y entonces, cuando uno ya lo tiene muy avanzado, el crosslinking ya no te lo pueden hacer, entonces te hacen un trasplante de córnea. A veces dicen, oh, yo fui al doctor, pero me dijo que yo estoy bien, mi keratocono está bien. Y felicidades por ustedes, porque ¿saben qué? Ustedes son las personas que en verdad no están batallando ahorita. Y si lo han descubierto mucho más temprano, pueden tener más ayudas. Y las personas que han descubierto el keratocono ya a mi edad, como cuando yo lo descubrí, ya es un poquito muy tarde. Pero no es tan tarde, porque hay personas que tienen keratocono mucho más avanzado. Por ejemplo, yo tengo aquí una amiga en YouTube y ella tuvo que hacerse en un ojo crosslinking y en el otro un trasplante de córnea. Ella dijo, wow, Lupe, el crosslinking es muy, muy doloroso y el trasplante de córnea también es doloroso. Y yo la comprendo, porque ella está más, más peor que yo. Así que también debemos ser un poquito agradecidos. Por ejemplo, yo descubrí que tenía keratocono ya muy tarde, porque cuando ya vine aquí a Estados Unidos, me empecé a dar cuenta que mi vista no era lo mismo que en México. ¿Por qué en México yo no me di cuenta? Yo en México nunca me di cuenta porque no usaba mucha computadora. Vine aquí, usé más computadora, mi córnea se fue cansando más rápido. O fui terminando más rápido mi vista, podría decirse así. Bueno, amigos, estoy aquí para hacer este video para que muchas personas aprendamos de este video un poco. Bueno, este video va a ser sobre las cosas que no debes de hacer cuando tienes contactos rígidos. Ok, amigos, lo primero que ustedes no deben de hacer es usar los contactos rígidos si ya han caducado. Déjenles, doy un ejemplo. Mis contactos duran un año y ya después se caducan. No puedes usar los contactos por dos años. Es malo para tu córnea. No, no puedes dormir con tus contactos rígidos puestos porque puedes agarrar una infección y también le hace daño a tu córnea. No entra oxígeno a tu córnea y tu córnea te puede dañar. No puedes ducharte o bañarte con tus contactos rígidos. No puedes nadar bajo el agua y mirar con tus propios ojos porque entraría una bacteria a tu córnea y esa bacteria te podría dejar ciego. No puedes lavar tus contactos con agua donde te lavas las manos ni con agua de beber porque dañarías tus contactos. Y los contactos agarran una bacteria y cuando te los pones te estás poniendo la bacteria a tus ojos. No puedes usar este estuche de lentillas por un año ni por meses. Es mínimo por dos meses y a la basura porque estos son los que limpian tus contactos. Entonces no lo puedes tener por mucho tiempo. No puedes utilizar tus lentes de contacto por 24 horas porque estarías poniéndole mucha presión a tu córnea y le harías daño a tu córnea. Hay personas que me dicen sabes que yo ya me hice el crosslinking cuando recupero mi vista. No es así. Todo es a su tiempo. Hay personas que quieren ya la vista de la noche a la mañana. Y yo les entiendo porque han sufrido tanto que ya quieren recuperar su vida. Quieren ser unas personas normales y quieren ver normal. Porque al no ver uno se siente como deprimido. No tienen ganas de hacer nada ni de arreglarte. Entonces mi doctor a mí me dijo el crosslinking es para parar el keratocono que no haga más daño a tu córnea. Porque lo que hace el keratocono es que te hace la córnea cona. Y entonces el crosslinking lo que hace es aplanar un poquito la córnea para hacerla plana. Y así cuando la luz entra no se disturbia. Entonces puedes ver mejor. Entonces me dijo el doctor hay una posibilidad que recuperes tu vista. Pero no es al 100. Yo le dije está bien vamos a hacer lo que es necesario. Primero es parar que el keratocono siga haciendo daño a mi córnea. Y pues este yo si recuperé mi vista no mucho. El doctor me dijo el crosslinking no es para recuperar tu vista. Es para parar que el keratocono no haga más daño a tu córnea. No sé si entienden estos amigos. Entonces la solución para que tú mires es los contactos rígidos. Pero nadie te va a dar los contactos rígidos. Si tú no te haces el crosslinking primero. Bueno así me lo dijeron a mí. Yo fui y me dijeron sabes que primero es el crosslinking. Ya cuando hiciste el crosslinking te vamos a dar los contactos rígidos. Fui. Mis contactos rígidos son especialmente hechos para mí. Para mis ojos. A mi forma de mi córnea. Cada persona va a tener sus contactos hechos a su forma de sus córneas. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Si son nuevos no olviden suscribirse. Regálame un like. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.